Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Y así le bajaron los humos a la joven que yo amaba Bienvenido pavido navido donde está su esposa navida Componiendo su vestibido arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido y el cordón del churumbe El que quiera ser mi amigo tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo, buenas patas para correr Bienvenido pavido navido donde está su esposa navida Componiéndose el vestibido arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido y el cordón del churumbe Y ya agarramos vereda en Copa Negro